Este va a ser el paquete número 92, igual son puras semillas, pura semilla, más tarde o el lunes que viene, no sé qué día les empiece a poner desquejes, también hay mucho, pero ahorita nos vamos a ir con la semilla, porque necesito ponerme a trasplantar y desocupar un poco de espacio en el área de la semilla. Entonces, esta es nieta de la dulce pavorreal, es hija de, una hija de dulce pavorreal roja, roja, entonces este, esta va a salir de color, salen preciosas la familia de dulce pavorreal, esta es de la que se llama Golden Rain, Golden Rain es bellísima, jumbo, empieza como color perla y luego se hace naranja, pero la madre, estas son semillas, estas son semillas, no es, no sé qué color vayan a salir, esta que es, déjenme ver, Amelia Mix, de las que me dio mi vecina Amelia, pero de ellas me han salido unas bien bonitas matizadas, entonces esta es Golden Glamour o Májala, como la conozcan, hija de la Golden Glamour, y esta no tiene, entonces son 5 semillas por 100 dólares más gastos de envío.